Instala el app de Choyomatón y te avisamos mediante una notificación cada vez que bajen de precio los productos que tú deseas. Ahorrar es fácil. Si te gusta este vídeo no olvides darle al like, compartirlo con familiares y amigos, suscribirte a nuestro canal y pulsar sobre la campanita para que te avise cuando subamos nuevos contenidos para tus hijos. Los acertijos de frutas para niños no sólo estimulan su capacidad de razonamiento y lógica, además nos ayudan a que conozcan las diferentes frutas así como su forma y características. Jugar a las adivinanzas de frutas es divertido, entretenido y educativo. ¿Se puede pedir más? ¡Comencemos! 1. Esta fruta la puedes desayunar, comer o cenar. Y para adivinarla, amarillo y rojo, debes mezclar. 2. En el árbol crezco, a los monos alimento y si no te apuras, negro me vuelvo. 3. La respuesta es... El plátano. 3. De color negro azulado. Me tomas en zumo, fresco o congelado. Jugoso, algo ácido y con semillas de pequeño tamaño. 4. Marrón por fuera, verde por dentro, áspero si me tocas, agridulce cuando me tomas. 5. La respuesta es... El kiwi. 5. La C perdí cuando llegué aquí. 6. Oscura por fuera, rosa por dentro, docenas de semillas se agolpan dentro. ¿Sigo o te lo digo? 6. La respuesta es... El higo. 7. Soy fruta silvestre, ideal para una merienda campestre, pequeñita y aterciopelada, porque vivo ruborizada. 8. La respuesta es... La frambuesa. 8. No toma té ni toma café y muy colorado está. ¿Qué fruta es? 9. La respuesta es... El tomate. 9. Muchos dicen que soy verdura-verdura, pero aunque en ensalada voy, roja fruta soy. 10. La respuesta es... De nuevo, el tomate. 10. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si se hace vino, se pisa. Y si la dejamos, se posa. 11. La respuesta es... La uva. 11. Amarillo por fuera, amarillo por dentro y con un corazón en el centro. 11. La respuesta es... El melocotón. 12. Es verde y amarilla, también es colorada. Es famosa su tarta y también puedes comértela sin que esté cocinada. 12. La respuesta es... La manzana. 13. Campanita, campanera, blanca por dentro y verde por fuera. 14. La respuesta es... La pera. 14. Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior. 15. La respuesta es... El coco. 15. A veces blanquita, a veces negrita y siempre bolita. 16. La respuesta es... La uva. 16. Se dice que soy prohibida pues ostento el bien y el mal. Sin embargo, resulté del Edén, el gran manjar. 17. Una señorita enamorada de sombrero verde y blusa colorada. 17. Una señorita enamorada de sombrero verde y blusa colorada. 18. La respuesta es... La fresa. 18. Somos redonditas, dulce como la miel, nos pisan, nos pisan y luego a beber. 19. La respuesta es... Las uvas. 19. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. 20. La respuesta es... La pera. 20. Verde por fuera, roja por dentro y con bailarinas en el centro. 21. La respuesta es... La sandía. 21. La A anda, la B besa y la C reza. ¿Qué es...? 22. La respuesta es... La cereza. 22. Una vieja arrugadita que de joven daba vino y ahora es una frutita. 23. La respuesta es... La pasa. 23. Soy redonda como el mundo. Al morir me despedazan, me reducen a pellejo y todo el jugo me sacan. 24. La respuesta es... La naranja. 24. Brevas en agosto da. Después, otro fruto proporcionará. 25. La respuesta es... La higuera. 25. Agrio es su sabor. Bastante dura su piel y si lo quieres tomar, tendrás que estrujarlo bien. 26. La respuesta es... El limón. 26. Ni espero que me lo aciertes, ni espero que me bendigas. Y con un poco de suerte, espero que me lo digas. 27. La respuesta es... El níspero. 27. Amarillo por fuera, blanco por dentro, tienes que pelarlo para comerlo. 28. La respuesta es... El plátano. 28. Mi mundo verde y mi interior rojo es. Figuras negras habitan en mi ser. Soy dulce y refrescante como la miel. 29. La respuesta es... La sandía. 29. Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no la bebe. Tiene carne y no la come. Tiene barba y no su nombre. 30. La respuesta es... El aguacate. 30. Tiene ojos y no ve. Posee corona y no es rey. Tiene escamas sin ser pez. ¿Qué rara cosa ha de ser? 31. La respuesta es... La piña. 31. Soy la redondez del mundo. De esperanza estoy vestida y no hay noche para mí. Pues contigo está el día. 32. La respuesta es... La sandía. 32. Salí de mi casa y tropecé con una grada, pero al girarme no vi nada de nada. 33. Oro parece, plata no es. Quien no lo adivine, muy tonto es. 33. Oro parece, plata no es. Quien no lo adivine, muy tonto es. 34. La respuesta es... El plátano. 34. Fui a la plaza. Llamé a una puerta. Salió un perrito y me dijo guaguá. Salió la criada y me dijo ya va. 35. La respuesta es... La guayaba. 35. Blanco fue mi nacimiento, verde mi niñez, roja mi madurez y negra mi vejez. 35. La respuesta es... La mora. 36. Y por último el acertijo número 36. A mí me tratan de santa y conmigo traigo el día. Soy redonda y encarnada y tengo la sangre fría. 36. La respuesta es... La sandía. 37. Si te ha parecido interesante este vídeo de acertijos, danos tu mejor like. 38. Y si además te ha parecido divertida la idea, no olvides suscribirte a nuestro canal. 38. Publicaremos muchos más vídeos como este. 39. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.